Pinto de sol y luna, techadito de estrellas, lindos son en mi pago, esos patios de tierra. Patio cara de viejo, donde tendía mi mamá, el pa' que la batea, lavando lo ganaba. Y pa' los carnavales, con cueta y chacarera, embarrando chinitas, armábamos trincheras. Chacarera de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyullos, son patios de Santiago. Si estas chamuscadoras, de hombre, bichos y plantas, en patios arbolados, se hacen agua y tinaja. Se habré bebido estrellas, que a mil pasos bajaban, en las noches de amigos, patios con play guitarra. Tucutucu salumbran, las noches de concierto, de grillos trovadores, en los patios desiertos. Chacarera de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyullos, son patios de Santiago.